hola mis amigas qué tal cómo están bienvenidos a nuestro canal mabia en esta oportunidad vamos a aprender a tejer este hermoso gorrito en técnica dos agujas o palitos para lo cual vamos a necesitar un movido de 100 gramos una aguja de 3 milímetros también vamos a necesitar una piquetera y una cinta métrica así que vamos al paso a paso vamos a montar 100 puntos ya tenemos aquí los 100 puntos montados 2 puntos revés y 8 puntos derechos y eso vamos a repetir ahora nos toca 2 reveses y 8 derechos 1, 2, 3, 4 ya ahí tenemos 8 puntos derechos nos toca 2 reveses y ya está así vamos repitiendo ya en la vuelta 2 lo que vamos a hacer es tejer la misma secuencia que he instalado sería pues 8 reveses 2 derechos lo que vamos a hacer es repetir toda la vuelta así vamos a tejer la vuelta 3 la vuelta 4 5 6 7 8 y 9 y 10 ya vamos a repetir la misma secuencia aquí ya tenemos las 10 vueltas tejidas nos queda así en la vuelta 11 vamos a tejer normal estos 2 puntos revés lo que hacemos aquí es formar la soga para eso sacamos 4 puntos 1, 2, 3, 4 y lo botamos hacia atrás y esto regresamos a la aguja y lo tejemos esta trenza la vamos a repetir en esta primera columna en la segunda no en la tercera sí en la cuarta no en la quinta sí todos los que son impar hasta terminados hasta terminar toda la vuelta no se debe quedar así la vuelta 11 en la vuelta 12 tejemos tal y como se nos presenta los puntos ya hemos tejido hasta la vuelta 20 ahora vamos a tejer la vuelta 21 esta primera columna lo tejemos normal los 2 reveses en la columna de aquí ahora nos toca hacer la soga sacamos los 4 puntos y lo botamos hacia atrás así la vuelta de aquí el ejercicio Gracias por ver el video. Y nos toca en la siguiente columna hacer la soga. Ya, lo que vamos a hacer es repetir la misma secuencia. Ahora la siguiente soga nos tocaría aquí, y aquí, y aquí. En la vuelta 22 tejemos de la siguiente forma. Repetimos los puntos tal y como estamos. Y así vamos tejiendo, ¿no? La vuelta 24, 25, hasta la vuelta 30. Vamos a repetir la misma secuencia. Vamos a tejer los puntos tal y como se nos presenta. Les voy a explicar un poco cómo se hacen las trenzas o la soga. En la vuelta 31 nos tocaría hacer la soga, pero en la columna de aquí. Y aquí lo dejamos, aquí sí lo hacemos y así vamos repitiendo. Y después tejemos normal. Y ahí tejemos hasta la vuelta 40 para 41. Y lo tejemos de esta manera. Aquí pasamos normal y hacemos la soga aquí. En la columna de aquí. Y así vamos repitiendo. Y así pueden tejer todo el largo que deseen. Continuamos tejiendo. Aquí ya tenemos ya terminado. Con 60 vueltas de tejido. El siguiente paso. Que sería la vuelta 61. Lo que vamos a hacer es. Tejer 2 reveses. Y estos 2 puntos disminuir. Así vamos disminuyendo toda la vuelta. En la vuelta 62. Tejemos tal y como se nos presentan los puntos. Y ya lo tenemos terminado. Ahora lo que nos toca es cerrar el tejido. Para lo cual. Vamos a cortar la hebra. Vamos a tonar la aguja lanera. Y lo que hacemos es pasar todos los puntos. Vamos a tocar. Vamos a hacer. Y siempre es importante hacer el nudo porque de esta manera vamos a evitar que se descurra el tejido. Y ahora vamos a comenzar la costura. Iniciamos con la costura. Ya lo tenemos terminado el gorrito. Como ven es un poco elástico. Está hermoso. Para tejer este hermoso gorrito en diferentes tallas les recomiendo siempre que hagan con una muestra de tección. El patrón de este gorrito les dejo en la cajita de descripción. Ahí lo pueden ver, ahí lo pueden descargar y de esa manera también lo pueden tejer. Muchísimas gracias amigas por llegar hasta aquí. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, regalame un like. Y también compartan el video para que los demás también puedan verlo. Y también les invito a que se suscriban al canal. Y de esta manera puedan ver nuestros videos que estamos subiendo. Cualquier duda o pregunta, háganmelo saber en los comentarios que les estaré leyendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!